Buenos Días Continuamos con más del programa y ahora en el segmento de salud Tenemos por acá nuestra estimada doctora Tania Teller, dermatóloga Con la cual vamos a platicar sobre el eczema atópico Vamos a ver qué es esto, de qué se trata, cómo se manifiesta y cómo se puede tratar Pongamos mucha atención Doctora, buenos días, bienvenida y qué gusto estar acá, buenas vacaciones Sí, buenos días Y sí, el eczema atópico es una enfermedad inflamatoria de la piel Que se va a caracterizar por tener áreas de enrojecimiento, de escamación Y que va a ser muy pruriginosa, eso significa que va a picar mucho Hay una predisposición genética, probablemente mamá, papá Tuvieron antecedentes de ser asmáticos, de tener rinitis alérgica o tener conjuntivitis Si bien es una enfermedad crónica que no se cura, se controla Es más frecuente verlas en los grupos etarios menores de 5 años Es decir, que son los niños los más afectados con esta enfermedad Pero esto no quiere decir que en la etapa adulta de ese niño No se pueda desarrollar o no se manifieste la enfermedad Entonces aquí hay que tener mucho cuidado Porque a veces tenemos hábitos en casa que son contraproducentes Por ejemplo, los niños que tienen eczema atópico O las personas que tienen atopía, así le decimos en términos dermatológicos No se les recomienda que usen perfumes, que usen ropa muy sintética Es decir, que se pasteen la piel Se les recomienda más bien hidratar esa piel Y el típico nica es Ay, no me echo crema doctora porque me da sudoración, me sofoca Y no, y no lo use Y este tipo de pieles que van a ser pieles muy secas Pieles que se van a agrietar con mucha facilidad Que se van a inflamar con mucha facilidad Son pieles que no tienen la capacidad La barrera cutánea está alterada Y no tienen la capacidad de retener agua Y mantener esos lípidos y cerámidas que nosotros tenemos en nuestra piel A niveles o a porciones normales Entonces hay que darle una hidratación adicional a este tipo de pacientes Doctora, usted decía que esto obviamente da más en niños menores de 5 años Pero también usted mencionaba adultos Hay algo que hace que ese niño Que cuando, bueno, ese adulto Que cuando era niño sufrió de esto Que se lo trataron Pero que posiblemente lo va a sufrir a futuro Hay algo que haga que esto vuelva a manifestarse Hay como un punto de visión que dice Otra vez vas a sufrir de esto Y como esto lo pueden diferenciar a una psoriasis Ok, sí De hecho, los pacientes que tuvieron atopía O que tuvieron cuadros clínicos de eczema atópico En edad adulta es el típico adulto que vamos a ver Que le hace daño el jabón de lavar traste Que le hace daño los químicos del hogar Entonces, es un paciente que probablemente en su niñez Estuvo eczema atópico Ahora hay una gran relación Que tiene que ver mucho con el tracto gastrointestinal Estamos hablando que si hay una alteración de nuestra flor intestinal En la etapa adultez va a afectar nuestra piel Y puede haber una activación del eczema atópico Por eso hoy está muy Es un boom Y en los últimos estudios lo confirman Es el consumo de probióticos y prebióticos Para mantener una flor intestinal competente Y así poder disminuir las probabilidades De que a ese paciente Que ya tiene un antecedente de eczema atópico Le estén dando crisis en la etapa de adultez Y en los niños, ¿cómo se puede tratar esto? Porque muchos pueden pensar Y ahí miramos, Ismael, y miramos Que no solo en un área del cuerpo Es en cualquier área del cuerpo Usted decía la picazón Usted decía que arde Usted decía que esto se puede hasta abrir A grietar En los niños, ¿cómo esto se tiene que tratar? Cuando el padre puede creer que puede ser un salpullido O que puede... Otra manifestación Y espera que pase el tiempo Y no lo trata en el momento adecuado, por favor Ok, claro que sí ¿Cuáles son las características Que tenemos que tomar en cuenta? Primero, una predisposición genética Hay antecedentes familiares de que hay asma De que tienen rinitis alérgica Dos, el prurito La picazón intensa Es un ciclo de que el niño Como da en infantes menores de 5 años No tienen la noción de que no deben rascarse Simplemente les da picazón Y ellos comienzan a rascarse Y se pueden lacerar la piel Y sobre infectarse Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado Ahora, las características O las localizaciones de los eczema tópicos en infantes Van a ser mejilla, cuello La parte anterior de los antebrazos Detrás de las rodillas Entonces, son áreas muy específicas O una topografía específica del eczema tópico En cuanto al salpullido Pues obviamente va a dar Donde tengamos más presencia de glándulas de sudor Como es el pecho, la espalda Entonces, son A nosotros los dermatólogos Nos ayuda mucho La localización de las lesiones Para determinar Si es una enfermedad u otra Aunque tengan características clínicas similares Y conociendo a nuestro público Y a los nicaragüenses Muchos se van por los términos caseros Para poder atender esto ¿Por qué no? ¿No es que vas a ir al doctor? Si esto es así, así, así ¿Qué se puede hacer? ¿O qué no hay que aplicar en esto? Ok Esta parte es bien importante Porque recordemos que esta piel Ya tiene por naturaleza Una alteración en su barrera cutánea Si nosotros usamos remedios caseros Van a irritar más esa piel Van a hacer que se seque más El prurito va a empeorar O la piel se va a inflamar más Y el cuadro va a ser un poquito más aparatoso Entonces, recomendaciones Hidratar la piel Pero hay que hidratarlas con crema Yo siempre le digo Si es un niño Usen en los supermercados Existe un número Un sinnúmero de marcas para bebé Con cremas corporales para el cuerpo Entonces, ese es el típico de crema Que tienen que usar Evitar usar los pastes A los niños Aunque tengan 5 años Se vean muy grandes Incluso a los que tienen 10 años Es importante que sigan usando productos Para niños Que no usen el shampoo De la mamá y del papá Que no usen el jabón Este Que dan muchos anuncios Y que quitan virus y bacterias ¿Por qué? Porque obviamente Van a seguir resecando esa piel Entonces, hay que usar jabones neutros O jabones de bebé Y evitar el paste La hidratación juega un papel Muy importante En mantener esa barrera cutánea Bien Intacta Para evitar que los brotes Se estén dando Ahora bien Cuando decidir visitar Como ya dije Es una enfermedad crónica Cuando decidimos visitar Al dermatólogo Bueno Cuando esa Esa picazón no cesó Cuando ya el niño Altera su ciclo del sueño Es un niño que no duerme Llega el típico papá Y me dice Doctora lo traigo Porque no me dejó dormir De tanto que se rascó No durmió bien Entonces Un niño que ya La picazón Le está alterando El ciclo del sueño Pues tiene que visitar Al dermatólogo ¿Por qué? Porque el dermatólogo Le va a enseñar Qué hacer en ese momento Qué hacer cuando esté estable Y qué hacer cuando vuelva A tener otra recaída Porque recordemos Que esta es una enfermedad crónica No se cura Se controla ¿Y qué entorno Debe manejar ese niño Para que no esté teniendo Episodio a repetición? Y una de ellas Es también Incluso porque hay que ver Si el niño No tiene problemas De intolerancia a la lactosa Si ese niño No se mantiene En un ambiente polvoso O que tenga Grama O este pasto Si ese niño No tiene mascota Entonces ¿Qué tipo de ropa Usa ese niño? Hay que ver Todo su entorno Para saber Qué pueden ser Los detonantes Y enseñarle A ese padre de familia Qué tiene que ir retirando Del entorno de su hijo Para darle una mejor calidad De vida Al niño y a la niña Y que puedan perfectamente Controlar Lo que es Este padecimiento Del eczema tópico Mi estimada doctora ¿Cómo se pueden contactar Con ustedes Que hay amigos televidentes Que están pasando por esto Y que obviamente Requieren la asesoría Y la guía de ustedes? Claro que sí Recuerden Estamos ubicados En la consulta externa Privada Del hospital salud integral Pueden escribirnos A nuestro número De whatsapp Al 89 88 36 31 También nos pueden seguir En redes sociales Aparecemos en facebook Como moderni Y en instagram Como moderni Guión bajo ese integral Excelente Muchísimas gracias doctora Un placer tenerla por acá Así nosotros Cominamos la revista Deseando que usted Tenga un excelente día martes Y lo esperamos mañana miércoles Ocho en punto de la mañana Nos vemos